Se ha escuchado bastante los conceptos de sinónimos y antónimos y en este vídeo los vamos a estudiar de manera detallada para que los recordemos y así podamos fortalecer nuestro proceso de aprendizaje. Antes de ver este vídeo por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise las veces que yo suba contenido ahora sin más preámbulos bienvenidos. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado o pueden ser parecidas y que se clasifican en la misma categoría gramatical. Los sinónimos absolutos son aquellos que tienen el mismo significado aplicándose en cualquier contexto. Aquí hay algunos ejemplos de sinónimos para que lo miremos de manera detallada y podamos reforzar bastante este concepto. El sinónimo parcial se utiliza en ciertos casos cuando se aplican una relación de proximidad o afinidad semántica relativa. Tenemos estos ejemplos. Aunque dos conceptos no signifiquen lo mismo, se pueden aplicar para un mismo referente. Tenemos estos ejemplos. Estos ejemplos funcionarán mejor su aprendizaje si los aplicamos dentro de las oraciones gramaticales. Son palabras que se aplican para ser semejantes a otros conceptos, es decir, darle su respectivo calificativo. Miremos estos ejemplos. Miremos estos ejemplos. Los antónimos. Los antónimos son vocablos que significan ideas opuestas o contrarias de un concepto al otro. Miren. Y obviamente, este concepto es totalmente diferente a lo que se expresó en la definición de sinónimos. Miren. Miren. Miremos estos ejemplos. El homónimo quiere decir que pueden haber dos palabras que tienen la misma estructura tanto en el sonido como en la escritura, pero el significado es totalmente diferente. Los homónimos homógrafos son dos expresiones que se escriben y se pronuncian de la misma manera, pero su significado es diferente. Estos son algunos ejemplos. Los homónimos homófonos es prácticamente similar al concepto anterior. Lo que se diferencia aquí es que se pronuncia igual aunque su escritura es diferente. Tenemos estos ejemplos. Vamos a mencionar lo que significan las parónimas. Estas tienen una similitud porque su pronunciación es prácticamente igual, así como su respectivo origen etimológico. Lo que detalla es que su escritura y significado son distintas. Y también, como en los otros conceptos, miraremos estos ejemplos. Estos conceptos son para que los vayamos practicando y así podamos fortalecer nuestro proceso aprendizaje, tal como lo manifesté al comienzo de este video. Si eres fiel a mi canal, sabrás que en un video de la importancia de las matemáticas financieras, he referido que debemos evitar tenerle pereza a esta área de estudio, que son los números. Pues, en este contenido gramatical, te lo vuelvo a mencionar para que le tengamos mucha dedicación a la lingüística. Si te gustó este contenido, dale por favor like. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación. ¡Gracias!